Ciudadana Loreta Ortiz Alf, el Senado de la República le ha designado Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo que le pregunto, protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si no lo hiciera así, que la Nación se lo demande. A nombre del Senado de la República, le deseo mucho éxito en su encargo. Muchas felicidades.